En noviembre tenemos una joyita en el matadero. Voy a verles al fringe y tuve una experiencia fantástica. Un grupo de actores valientes, arrojados. Todo lo que ocurre en escena es imprevisible. Asistes a un momento auténtico de vida, donde la suerte, el instinto de supervivencia de los propios actores hace que cada día la función sea diferente. Nunca sabes quién va a ganar, quién va a perder, quién se va a quedar por el camino. Magia pura, en directo. Salvaje y verdaderamente auténtico. De verdad, simplemente, ir a sentirla. Y es un... debes ir a verlo. Es toda una experiencia, no os la perdáis de verdad. Os lo digo de corazón. Danzad, malditos.